¡Hey! Buenas tardes, yo soy Ony Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Me siento muy contento porque seguimos en estas charlas especiales con alumnos y alumnas egresados que nos cuentan parte de su historia después de la Universidad de la Comunicación. Y hoy estoy muy feliz porque pues es una ex-alumna con la que colaboré en muchos proyectos y que tiene un montón de tiempo que no veo, que qué gusto saber de ella. Entonces, al igual que ustedes, yo me voy a estar enterando que ha sido de su vida en todo este tiempo. Con ustedes, sin más, nuestra querida, bueno, ahora es conocida como Eli My Love, que es el nombre de Vasco Campo. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Hola! ¿Cómo te vas? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿A ti qué tal? Muy contento de saber de ti después de tanto tiempo. Ya sé, ya sé, pero mira, los caminos se juntan invariablemente. La verdad es que creo que es tan bonito. Yo les tengo mucho cariño a la Universidad. Les tengo mucho. Sí. ¿O qué me preguntaste? No, 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 no. Te estaba diciendo que es muy bonito ser parte de la comunidad, de la Universidad de la Comunicación, porque de alguna manera u otra nunca dejas de ser parte y siempre estás vinculado y siempre que regresas, pues regresas con mucho cariño, ¿no? Sí, 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 sí. Algo tiene esa universidad que, o sea, no conozco a un exalumno que no le tenga cariño a los maestros, a los rectores, a los directivos. O sea, sí, sí, es como muy mágica. Además que me encanta que sea incluyente y me encanta que siga, que es la única universidad que conozco que sigue apoyando a los exalumnos, aunque llevan mil años fuera, ¿sabes? Siempre hemos tenido como esa proyección, aunque ya no estudiamos ahí. Sí, yo creo que todos somos una gran familia siempre. Pero bueno, quiero leer un poco una semblanza tuya rápida para ubicarnos en el espacio y el tiempo. Eres graduada de publicidad y estás, bueno, ejerciste como copy digital por muchos años escribiendo contenido digital y editorial. En dos mil diecinueve te graduas del curso de adaptación de guión de comedia de Gloria Rodríguez y comienzas una carrera en stand-up comedy en escenarios como Comedy Club, El Bataclan, El Foro Shakespeare. En dos mil veintiuno estuviste en una temporada completa en Isaac Salamé y en diciembre de dos mil veintiuno recibes el reconocimiento de stand-opera revelación del año en los Meme Award del Centro Cultural Juan Rulfo. Oye, ¡qué belleza! Así es. Sí, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? La verdad es que, o sea, siempre fui creativa, siempre, desde muy chiquita me acuerdo de tener esta parte como de mucha agilidad mental. Y al final, pues, la publicidad, estudiar publicidad, solo la agudizo mucho más, ¿no? Porque al final, pues, en publicidad vives de tus ideas. O sea, vendes tus ideas. O sea, algo me parece magnífico que algo que no es tangible, venda. O sea, una buena idea puede vender muchísimo. Y eso es lo que se me hizo mágico de la publicidad, por lo que siempre quise estudiar. Era como de, ¡qué maravilla vender tus ideas! Monetizar una parte que tienes, pues, nata, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó eso. Y sí, ejercí mucho tiempo. Estuve en varias agencias de publicidad, conocí a gente maravillosa. Pero, este, ya llegó un momento en el que quería más bien pasarme del otro lado como al escenario. Porque también siempre he sido, tú me conoces, muy protagonista y ya sabes. Entonces, dije, bueno, voy a tomar este curso. O sea, no pierdo nada. Igual me dedico a escribir. O sea, adaptar un guión de comedia. Pues, en una de esas también hago guiones de comedia. Lo que quería era buscar, como seguir mis sueños. Y claro que la publicidad fue una herramienta fundamental en donde estoy ahorita. Pero no, creo que toda la gente que pasa por tu vida es por algo. De hecho, creo que es, además, afortunadamente ha generado. Y entonces, este, pues, ya la primera vez que subí al escenario, me encantó. O sea, me encantó la vibra, me encantó el escenario, me encantó todo. O sea, fue como un, de aquí estoy. Y sí, la verdad es que no tengo tanto tiempo. O sea, empecé en el 2019 y luego tú sabes que me bajaron de los escenarios por la pandemia y tal. Y de todos modos, he tenido éxito como muy rápido. O sea, me ha ido muy bien. Ahorita inicio este sábado, temporada en el Foro Shakespeare. Voy a estar junto con una amiga, voy a estar todos los sábados a las 10 de la noche en el Foro Shakespeare todo marzo, abril y mayo. Ok. Oye, y de repente, bueno, viene un rato ya que el stand-up comedy empezó a crecer, a desarrollarse, a desenvolverse, a desdoblarse. Y las mujeres en el stand-up a crecer, a tener cada vez más foros, a tener cada vez más presencia, ¿no? ¿No? ¿Tú en qué momento fue que la comedia llegó a ti? Que dijiste, o sea, yo sé que tomaste este curso y que el escenario es intoxicante. Pero, ¿en qué momento dijiste sí, sí estoy hecha para esto? Ya me lo habían dicho mucho. Ya había conocido a Mónica Escobedo, que es también un stand-up comedy. Y nos llevamos súper bien y me dijo, Eli, tienes que hacer stand-up. Y en ese momento como que, pues no tuve el llamado, como que le dije, ¡ay, sí! Y conocí a otra amiga stand-up opera que se llama Jay. Igual, y me dijo, ¿tienes qué hacer stand-up? O sea, ya fue un, tienes que hacerlo. Y me dijo, es más, o sea, este, hay el curso con maestra Gloria Rodríguez, que es una grande en la, es como decimos aquí, es una vaca sagrada del stand-up. Y me dice, y es muy buena, y ella te hace, o sea, te adapta al guión de comedia y te hace tu rutina. Bueno, te ayuda a formar tu rutina. Y dije, bueno, y otra amiga me dijo, yo te pago el curso. Dije, bueno, o sea, toma el curso. O sea, y yo estaba muy preocupada en el momento que estaba escribiendo mi rutina, porque si te fijas, todos los stand-uperos se burlan de sus defectos. O sea, la comedia es reírte de tus defectos, ¿no? Y yo decía, no, yo soy súper guay, sí, ¿cán? ¿De qué me voy a reír? Y estoy preocupada porque nadie se ríe en el escenario de algo que consideran valioso. O sea, no puedo decir, ay, este, había una, tomando en el curso conmigo una niña peruana que decía que quería hablar de lo difícil que es ser bonita en México. Y Gloria le dijo, no, mi reina, no vas a llegar por ahí. Entonces descubrí que sí tengo un área de oportunidad, ¿verdad? Que son mis malas decisiones sentimentales. Y pues que tenía un par de anécdotas. Entonces, nunca hablo mal de los hombres. Mi comedia es muy blanca, nunca hablo, no digo, ay, son unos... No, 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 para nada. Yo, en su momento, tomé malas decisiones. Y en consecuencia tengo estas anécdotas. Entonces cuento un par de anécdotas de mis relaciones, que son muy chistosas. O sea, la verdad, pues digo, esas malas decisiones terminaron en el 2019. Llevo tres años soltera, pero de todos modos siguen causando como risa, la verdad. Sí, bueno, es que además de este desarrollo rápido que ha tenido el stand-up comedy, también ha habido como una gran lupa, ¿no? Porque pues estamos atravesando un momento crucial en la historia de la comunicación, en donde se están revisando todos los contenidos y todo lo que se decía antes, todo lo que nos daba risa antes, lo que nos da risa hoy o lo que nos debería dar risa hoy. Y pues el stand-up comedy no se ha fugado de este escrutinio, ¿no? Entonces, de repente, el poner sobre la mesa el que sí, el raciclasismo, la misoginia, debería dar risa o no, se debería de usar o no. ¿Tú cómo te sientes con toda esta ola de análisis minucioso que tiene el stand-up comedy actualmente? Me gusta porque también, bueno, en todas las áreas, pero más en el stand-up, ya empiezas a ser muy incluyente. Y me gusta que, o sea, mis compañeros son muy respetuosos de los temas. O sea, por ejemplo, en la comedia no puedes hablar, por ejemplo, yo no puedo hablar de lesbianas, por ejemplo, porque no estoy ahí. O sea, un gay está bien de que hable que es gay. O sea, me refiero a si eres una minoría o tienes algo, se vale si hablas desde tu perspectiva y como comunidad. O sea, digo, sí, hay amigos que tienen comedia negra que se burlan de los judíos, bla, 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 pero no es lo recomendable. O sea, lo recomendable es que te desnudes en el escenario y que te burles de ti mismo y pues sí, porque al final la vida es una comedia y si te ríes de la vida, si aprendes a reírte de ti misma, cambia completamente las cosas, ¿no? Tomas la vida más a la ligera. Además, me gusta mucho esta parte de crear catarsis. O sea, digo, además de que me encanta el escenario y me encanta la atención y lo que sea, o sea, yo sí siento que en estos tiempos la gente necesita reírse. O sea, es necesario reírse porque venimos de una ola de miedo muy grande y estamos sentando otra ola de miedo. Entonces, la gente necesita ir y hacer una catarsis con la risa. Porque eso es, o sea, la risa sana, la risa ha estado en todas las religiones. Las religiones, o sea, se van como por la parte solemne y muy, y muy, este, pues, como espiritual del lado Buda y todo esto, ¿no? Pero la espiritualidad y la comedia tienen todo que ver. O sea, todas las religiones ha habido comedia durante muchos años. O sea, había muchos, muchos lamas que curaban con risa. Entonces, yo, mi finalidad es ir y donde vaya a ser catarsis con la risa. Perdón, estaba silenciado. No, que además de sanar con la risa, también la risa te mueve los músculos de la cara. O sea, es ejercicio, es como el gimnasio de la cara. Sí. Sí, y sirve para muchísimas cosas. O sea, reírse sana completamente. O sea, y está, o sea, lo pueden googlear. O sea, me decías de que ahora está gurú de la risa, ¿no? Lo pueden googlear. O sea, incluso músculos de la cara, músculo del abdomen. O sea, te cambia el día. O sea, puedes tener un mal día. Con una carcajada tu día cambia completamente. Entonces, y yo no tengo aprendido. Siempre, o sea, siempre he sido como muy, tú me conoces. Como que se me da, pues. Nada más que no había encontrado el camino de transmitirlo como se debía. Entonces, ahora estoy súper contenta. Estoy, tengo, ahorita en este momento tengo una rutina que puede ir de 15 a 25 minutos. Pero sí quiero hacer otra como que además de que, ah, bueno, sí se rían. Llevan como una, un mensaje. Todavía no defino, o sea, las mujeres o en general. Pero quiero hacer como más comedia de, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría? Como de, pues, comedia que te haga pensar también. No solo lo que haces, o sea, qué chistosa. Sus novios la trataron muy mal. Sino salir y pensar un poco. Ok. Bueno, estamos experimentando ciertos problemas de conexión con Eli. Porque, bueno, ya sabemos que, que si ella tuvo problemas con sus ex novios. Nosotros tenemos problemas con la tecnología. Porque luego no tiene palabra. Dependemos tanto de la estabilidad de, pues, la red, ¿no? Del ancho de banda o esas cosas. Porque yo también tengo 40 años. Y hay, hay, hay conceptos que no tengo muy claros. Pero no sé cómo, ¿no? Esta uniformidad en la que estamos conectados en internet. Y si varía, pues ya no te jala el video. No te jala el audio. Pero aquí estamos. Eli, ¿cómo, cómo vas? Yo siento que estoy hablando como con alguien. No sé, que estás como en otro lado del mundo. Me siento como cuando se reportaban así en, con Jacobo Saludovsky, ¿no? Así desde el, desde el Vaticano. Ajá. Y así de, ¿cómo estás? Y entonces, tres horas después. Bien, muchas gracias. ¿No? Así estamos un poco. Pero se hace lo que se puede. Y sobre todo, pues, esta charla tan, tan rica con una de nuestras ex alumnas. Que ahora, pues, está triunfando en el stand-up comedy. En foros importantes. Porque el foro Shakespeare no es cualquier cosa. Sí, no, no, no. Sí, hasta, hasta suena, hasta suena elegante, ¿no? No. O sea, te suena así como. Te voy a decir que incluso luego las conexiones son muy extrañas. Pregunta, ¿Itari María sigue ahí en el foro Shakespeare? No sé. Ay. No me, no me, no me suena. ¿Qué hace ella? Itari Marta es actriz, pero también es parte de, digamos que, no sé si socia mesa directiva o algo de, del, de foro Shakespeare, pero, pero el tema es que Itari Marta y yo fuimos juntos a la secundaria. Entonces, cuando la descubrí así, empoderada y maravillosa en foro Shakespeare, fue así de, tú y yo fuimos a la seco juntos. Entonces, fue de esas cosas. Rando. Pero bueno, a ver, estábamos antes de que te nos fueras. Eh. El, el sábado que vaya pregunto. Ah, ok, sí. Va, va, va. Eh, a ver. ¿Cómo es que estás estructurando esto? Porque toda disciplina, o sea, toda actividad requiere una disciplina. O sea, no nada más es que eres creativo y te sale como llave de agua. O sea, hay que. Ajá. Ponerle tiempos, hay que encaminar, hay que, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es tu rutina o tu disciplina para escribir todo lo que presentas en el escenario? Ok. Yo tengo, eh, una libreta conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo porque pasa que, pues, estoy con amigos y no sé qué. Y se ríen y digo, claro, este puede ser buen chiste, ¿no? O sea, ya soy como un detective de, de risas, ¿no? Entonces, escribo. Luego veo si es una premisa o si nada más, o sea, puede servir de, de chiste. Este, entre comediantes lo que hacemos es tallerear, que es este, les damos la rutina y ellos nos hacen anotaciones de cómo poder cerrar más un chiste o cómo, o cómo ser. Porque la comedia es igual, o sea, tiene como cualquier ciencia, tiene forma de hacerse. O sea, puedes hacer un punchline de alguna forma, puedes hacer reglas de tres. O sea, hay, hay, hay una, una técnica para que la gente se ría. O sea, desde hacer una pausa antes de un chiste, hace que, que la gente se tense y consigas una risa más, ¿ya sabes? Es, o sea, todo, todo en la comedia es una fórmula. Si, si sabes usar la fórmula y además te ayuda, si tienes, este, pues, tienes de sangre ligera, pues, mucho más cae. Ok, muy bien. Pues es que yo creo que es importante, y esto, esto que nos estás diciendo ahorita, creo que nuestra, pues, el alumnado y la audiencia de la Universidad de la Comunicación podría tomar nota en este sentido. Es que cuando te dedicas a algo que te apasiona, no, no eres esa persona de nueve a cinco, o de lunes a viernes, ¿no? O sea, eres esta persona. Entonces, en cualquier momento puede venir un recurso de inspiración, puede venir un material que puedes integrar a algo. Entonces, tener nuestros sentidos abiertos para captar un chiste, captar una anécdota. O sea, yo, yo soy mucho de sacar fotos de cosas que me llaman la atención gráficas en la vida. Entonces, voy, ¿no? Luego depurar el carrete es una cosa que ya habrá. Sí, sí, sí. Pero soy muy de eso, o sea, estoy cazando cosas todo el tiempo. Entonces, creo que eso es un, un ejemplo muy inspirador para, para nuestros alumnos y alumnas de, abran sus sentidos. Y estén todo el tiempo al tiro, digamos, ¿no? Exacto. Porque muchas veces tenemos, o sea, eso lo aprendí recién, ¿no? No lo, no lo hago siempre. Y luego no, no nos ponemos como a pensar que las cosas que se nos ocurren son brillantes. Lo que pasa es que las normalizas porque, pues porque, o sea, hay veces que, que tú no te sientes tan brillante como, como de verdad eres. Y cuando, cuando notas tus pensamientos y, y, y los, o sea, hasta un sueño, ¿sabes cómo? Tu sueño es valioso. O sea, incluso, este, despertar y anotar tus sueños, estar, estar muy introspectiva, muy al pendiente de, de lo que piensas, de lo que sientes, de, y entonces, entonces es que conectas con tu esencia. Y es cuando, cuando empiezas a, a, pues, a segmentar los pensamientos que te sirven para algo y los pensamientos que no. Y eso, a ver, te ayuda en la comedia y en la vida en general. O sea, es, es algo que todo mundo deberíamos hacer. Detectar, detectar, detectar nuestros talentos, fortalecerlos y, y cambiar la, la forma en la que, en la que interactuamos con el mundo en general. O sea, hoy, digo, increíble, o sea, hablo 15 minutos y me pagan, ¿no? O sea, digo lo mismo que diría en una conversación normal y ya me pagan. Está increíble. Bueno, pero de alguna manera está pensado, está ensayado, está aterrizado. O sea, tampoco te quites tanto mérito. Es un tema, no es fácil. Te voy a decir porque, te voy a decir, fíjate, yo justo lo que acabas de decir, que soy muy fácil, yo lo creía con el estando. O sea, aquí yo doy clases o hago conducción y de repente hay una risa por aquí, por allá, y en clase igual. Y yo dije, ay, pues seguro el estando también es para mí, ¿no? Entonces, ahí te voy. No, hija. ¿Ah, sí estudiaste? No, no estudié, me aventé así nomás. O sea, me asesoraron ahí un ratito y ya. Pero te voy a decir qué pasó. Me di cuenta que hay una gran diferencia en la gente con la que convivimos, si le parecemos graciosos, se va a reír y ya. O sea, pero no es lo mismo eso a que alguien pague un boleto, se siente en un recinto con toda la intención de, a ver, hazme reír. ¿Sabes? Esto casi. Sí. Diametralmente opuesto y difuente, complicado y mis respetos. Bueno, es que claro, o sea, me he topado con mucha gente que me dice, no, es que yo no podría hacer lo que tú haces, que les parece increíblemente difícil. Pero como a mí se me facilita, ¿sabes? Pero es como todo en la sociedad, o sea, yo podría hacer lo que mucha gente hace, o sea, de hecho hay veces en mi vida que no siento que soy un adulto, o sea, o sea, sí, como que hacen, o sea, yo veo a la gente y digo, es que son adultos súper capaces, ¿no? Y yo así, o sea, es muy chistoso, mis amigos me preguntan así, si voy a viajar, es como, ¿con quién vas a viajar? Y yo como de, pues hola, ¿no? O sea, tengo 40, también puedo tomar un avión, ¿sabes? Pero como que también mi ambiente me percibe como que soy chiquita, ¿no? O sea, está muy raro. Entonces, como tengo esa, como tengo esa locura de una niña siempre, a mí me parece muy fácil, o sea, a mí se me facilita, pero es otra vez, cada quien tiene talentos que desarrollar. O sea, yo siempre le digo a mis amigos, imagínate el mundo lleno de él y My Lobs, o sea, se vuelve una locura, o sea, no podríamos coexistir, o sea, por eso necesitamos, es alguien que es ingeniero, abogado, este. Antes, fíjate que cuando estudié publicidad, como que me parecía una carrera no tan importante, como que decía, no, pues es que te pagan por pensar, como que no es lo mismo que alguien que es un arquitecto que construya cosas, y al final dije, no, 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 o sea, el mundo es una sociedad perfecta y necesitan de ti, tanto como necesitamos de los arquitectos, como de los panaderos, como, o su función, porque es un engrane que va, que va activando cada cosa, entonces, entonces empecé a estar muy orgullosa de mí, porque la mayoría de la gente apaga, apaga a su, a su niño interior, y, y, y se dedica a ser un adulto porque tiene que ser adulto, ¿no? Entonces yo dije, sí, es cierto, no, nunca, nunca quiero ser adulto, voy a ser una niña toda mi vida, y, y me ha funcionado muy bien, y me ha llenado de, y me ha llenado de gente hermosa, y de cosas valiosas, y, 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 pues, vivir de. Ah, creo que se nos volvió a. No, les digo que. Nos, nos, el internet, yo creo que es uno de tus exnovios que le cae gordo que hables de él en, en, en las rutinas de stand-up, fíjate. Sí, ¿verdad? Se me hace No, ya sé ni te apures, pero bueno, a ver en la medida en la que puedas fluir ¿qué tanto de tu, digo no sé si decir pasado, o sea ya todo lo de publicidad ya lo dejaste completamente o estás campechaneando o cómo es la cosa ahorita Justo, o sea, lo había dejado completamente pero al final también yo hago estrategias, contenidos de redes sociales estrategias digitales pilares de contenido pues, ¿cómo se llama? Ah, redacción digital, editorial. Ahorita estoy empezando otra vez a llevar como una clínica dental, pero sí lo dejé mucho tiempo, o sea mucho tiempo, o sea, le tengo cariño, pues no es que no es que no quiera hacerlo o sea, la publicidad es un mundo es un mundo padrísimo, pero nada más hubo un punto de quiebre en mi en mi vida que dije ¿sabes qué? lo que pasa es que me tocó una mala una mala experiencia con una mala jefa y dije no quiero más volver a una oficina o sea, voy a no sé qué voy a hacer pero voy a encontrar el camino para ser feliz y se me cruzó la comedia inmediatamente y y a partir de ahí como que como que ya o sea, yo claro, busco doy cotizaciones como que todo lo de publicidad lo muevo pero desde que decidí dejarlo nada se me da en la publicidad o sea, solamente no se me da como que mando un currículum en 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 para publicidad y me sale un show ¿sabes? o sea, como que es como la gente me está guiando por ese por ese camino o sea, como que como que no quieren que me distraiga ya con con otras cosas o sea, así así siento como las las señales entonces o sea, si si me cae algo por supuesto y con todo el amor del mundo lo hago pero de verdad desde el 2019 no me ha salido nada de publicidad o sea, simplemente no o sea no se no se da pero creo que de alguna manera este pasado de copy de de redactora de estar escribiendo está siendo el soporte de lo que ahora haces ¿no? por supuesto no, completamente porque de o sea pues la puta entrena bueno o sea hay mucha obviamente pero es creativa esa en constante búsqueda de de novedades en tu cabeza entonces te hace obviamente si tú ya eras ágil mental te hace tres veces más ágil mental y y desarrolla y desarrolla completamente tu mente fantástica o cualquier idea que te que te que pienses puedes la puedes vender entonces pues los creativos están en en un constante estamos muy como te digo muy conectados con con nuestra con con nuestra mente entonces no por supuesto que si yo no hubiera tenido el entrenamiento de la publicidad la educación que tuve no sé si si hubiera desarrollado mi mente tanto para llegar a la comedia de hecho muchos comediantes son publicistas muchos o sea es como una carrera en común por ejemplo Sofía Niño Rivara es como un icóloga o sea mucha afinidad entre 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 esas dos carreras de hecho me decía me decía un amigo mío que también es comediante que hay varios comediantes en la universidad de la comunicación o sea no recuerdo los nombres pero pero si me dijo ay en la universidad de la comunicación va tal y tal y tal o sea como que si es y claro tiene todo el sentido del mundo las dos cosas es creatividad pura la verdad es que sí creo que es sumamente importante el que todo lo que aprendamos y digo en este caso en la universidad de la comunicación lo absorbamos como una esponjita y después sepamos cómo administrarlo ¿no? el cómo el cómo decir a ver mira tas 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 y esto me funciona para esto y esto lo transformo en este sentido y esto me sigue sirviendo para esto ¿no? si podemos hablar de números y de fechas ¿te acuerdas cuándo egresaste? ay la verdad es que no me acuerdo pero ya tiene muchísimo o sea creo que yo creo que salí como en el 2008 ok pero o sea estudié toda la la carrera de publicidad hice un posgrado en ay ni me acuerdo porque no era no era para nada mi área era cuando según yo iba a ser planner no puedo sumar dos más dos o sea yo no sé en qué momento pero este sí con el 2008 salí ok ok ya tiene un rato pero está bien ¿no? creo que es bastante ¿cómo decir? interés no está perfecto o sea o sea además sabes que es bien bonito que la gente aprenda que no porque estudiaste una carrera y no porque la odies y no porque no te guste no porque no estés agradecida con tu con tu elección en cualquier momento puedes cambiar la dirección no importa el género este no importa el que van a decir o sea yo sí yo sí les aconsejo que quieren estudiar pero que si en algún momento quieren completamente renovarse se vale y que no escuchen nunca nunca nadie que les diga no 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 por ahí no vas a llegar por ahí no vas a llegar que sigan sus convicciones que sigan sus sueños la verdad o sea venimos a ser felices pues esa es esa es como la enseñanza que quiero dar aquí este que independientemente o sea que todo es perfecto la carrera que estudiaste fue perfecta en el momento que la estudiaste y mis trabajos fueron perfectos en ese momento pero pero hoy agradezco que todo que toda la enseñanza que tomé me llevara a este camino o sea sí amo la comedia me apasiona muchísimo me he rodeado de gente muy 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 valiosa y y pues que si alguien está interesado en la comedia pues que me contacten y con gusto los ayudamos los ayudamos a voy esta temporada en el Shakespeare o sea si se quiere subir alguien alguna vez a abrirme lo que sea estoy súper abierta porque así me abren las puertas a mí estoy muy agradecido claro ok a ver entonces uno ¿cómo te vamos a contactar? ¿cómo estás en redes sociales? cuéntanos o sea tengo mucho ángel entonces me dicen mis compañeros comediantes que llevan siete ocho años en la comedia me dicen no entiendo como tú con seis meses en el escenario o sea como sin contar la pandemia así me dicen ya ya estuviste una temporada de Shakespeare ya tienes una temporada sola este has logrado lo que mucha gente ni no ni siquiera ve pasar y yo pues es que no sé pues ¿qué te digo? te decía que si nos das tus redes sociales para bueno seguir tu contenido saber tus fechas y obviamente pues contactarte ok me pueden contactar por mi Instagram estoy igual así como dice acá abajo arroba el y my love este contesto todos los mensajes soy súper buena onda y ahí ahí publico o sea mi primer estreno temporada este sábado a las diez de la noche voy a estar vamos a estar Cris e Ida Lastra y yo todos los fines de semana y bueno nada más el próximo fin salgo de viaje pero todos los demás y esta en esta fecha está Jay Bucio y Alex Sol con nosotros somos cuatro comediantes cada quien habla este dice rutina quince minutos que que tengas cuatro comediantes está padre porque todos tienen un tema un tema distinto entonces no ok o sea hay para hay para todos los públicos de hecho estábamos hablando con Helen de hacer un evento en la universidad para hacer un stand up de inclusión entonces muy pronto se habla de ese proyecto también sí 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 tú deberías de ir también a mi show ok oye y este sábado recuerden los horarios en el foro Shakespeare y si tiene un nombre el show cuéntanos un poquito de eso ok sí tiene un nombre el show se llama la magia de la risa ok este estoy a las diez de la nos dan un foro que caen veinte personas y tienen que hacer es o comprar el boleto en línea igual en mi Instagram está mi link para que vayan a la página de Shakespeare o pueden comprar sus boletos llegando ok perfecto la verdad es que qué gusto digo con las inclemencias del internet pero qué gusto verte tan plena tan trabajadora tan creativa tan así que da mucho gusto y orgullo tener ex alumnos y ex alumnas que están disfrutando porque creo que eso es lo más importante disfrutar el conocimiento y todas estas herramientas que hoy sigues aplicando y que son ahora tu modo vivendi y eso es maravilloso te agradezco muchísimo Eli no te agradezco a ti por la plática me sentí como en un cafecito con con un amigo súper padre y espero vernos pronto por favor y mucho éxito en Foro Shakespeare muchas gracias muchas muchas gracias a ti gracias y bueno pues ustedes sigan disfrutando de estas anécdotas de nuestros y nuestras ex alumnos y ex alumnas de la Universidad de la Comunicación somos comunidad UC somos la comunidad que aporta con ideas nos vemos en la próxima chao que aporta con ideas